Una mujer quien tras salir de una agencia bancaria, ubicada en la zona 1 de San Pedro Zacatepeques, fue perseguida incesantemente por un hombre, quien le ofreció la venta de una sopa instantánea en un abrir y cerrar de ojos, la despojó de varios miles de quetzales, que momentos antes había retirado de un banco del sistema. La víctima se quedó asombrada de la rapidez en que el delincuente le hurtó el dinero, quien pidió el auxilio. Comerciantes lamentaron que un agente de la Policía Municipal de Tránsito, al escuchar los llantos de la mujer, no acudió al auxilio. Hasta aquí vino a llorar porque aquí se encontraban policías de tránsito, sin embargo el joven, nosotros le dijimos auxilie, la acompañe, la vayan a buscar al señor y él no se quiso movilizar. Nosotros sí le queremos hacer un llamado a las autoridades, de que se coordine, porque ellos son servidores públicos y ellos son capaces, tienen la obligación de acompañar a una persona que lo necesite. Ellos tienen la obligación de brindarles seguridad. Es cierto que ellos son solo de tránsito, pero también son servidores públicos. Que se coordinen. Aquí, doña Glendi, que es la dueña de acá, ella tuvo que llamar a la policía porque ellos no hacían nada. Los vecinos exigieron a las autoridades municipales la colocación de más cámaras de seguridad y la sensibilización a los policías municipales de tránsito, ya que en esta ocasión no le dieron persecución a un presunto delincuente. Reporta para 4 News, Erick Sifuentes.